Bien, pues sigue la noticia de que el Manchester United sigue interesado en el Madrid y ya se habló un poco de Valverde, al final el propio Fabricio Romano dejó que se descarta, Valverde se va a quedar en el Real Madrid y ahora desde medios ingleses, sobre todo Daily Star, dice que el United prepara una oferta estrella para Vinicius. Mientras se encuentran entrenador, ya que tienen ahora un entrenador alemán, Glings creo que se llama, algo así, que va a estar ahí mientras tanto y le gustaría tener a Vinicius para su equipo. Aunque bueno, al final Vinicius por la izquierda, delantero Cristiano, por la derecha Sancho, sería una gran delantera, aunque claro, entonces Martial y Rashford quedan a lo mejor en un segundo plano. También habrá que ver esta oferta que dicen estrella, que tampoco se dice mucho de ella. No sé qué oferta estrella será, ¿100 millones? No lo sé, sinceramente. La final Vinicius tiene contrato hasta 2024, se quiere ampliar el contrato hasta 2026-2027. Según Traffic Mark, solo vale 50 millones, tendría que valer más, sinceramente, en 21 años. Repito, no sé si fue el propio United o qué equipo, que querían hacer una oferta de 100 millones. Esto lo vi antes, hace unos días o semanas. A la de listar dice más o menos algo parecido, de que va a preparar esta oferta estrella. Me imagino que serán ciento y pico millones. Pero vamos, igualmente, aunque la preparen, el Madrid seguramente no va a vender a Vinicius por esos ciento y pico. Lo venderá, a lo mejor les pide al Manchester United que pague la cláusula de mil millones cuando le hagan el nuevo contrato, porque si no, no se mueve. Y Vinicius tampoco creo que se vaya al United, que está muy a gusto en el Madrid. Y el Madrid, si acaba llegando en papel y tal, pues mejor para Vinicius. Entonces, el United puede preparar la oferta, pero ni Vinicius ni Madrid van a aceptar esa oferta. Así que, muy tranquilo. Es bueno que equipos hagan ofertas grandes por este jugador, significa la evolución que está teniendo. Pero bueno, que se queden con las ganas.